Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy buenas a todos los guillos, aquí estamos chicos de nuevo en Minecraft explorando los mares Y chicos, veo que en los últimos vídeos de Minecraft he llegado una buena cantidad de like Tenéis más ganas de Minecraft, no por lo que veo Pues reventad el botón de like a ver si llegamos a 1000 o 1500 pedazos de likes chicos Y ya sabéis también lo que hemos puesto por ahí de Notified, las notificaciones, activarlas todas para que os llegue todo, ¿vale chicos? Recuerdo que está en fase alfa de prueba toda la historia, ¿vale? Y poco a poco se está mejorando el programa pues para que esté todo más que perfecto, ¿vale chicos? Dicho esto, vamos a continuar con nuestra exploración del océano Eh, madre mía, ¿cómo ahora? Claro, claro, es que tiene que cargar un montón Vale, si voy en la barca acelera... Vale, si voy así, no puedo golpear Si voy así, sí Vale, porque se supone que las manitas las llevo donde las llevo Perfecto Pues vamos a ir corriendo chicos Y voy a explorar todavía más los mares Hay un montón de plantas bajo el mar Con su animación respectiva ¿Esto qué significa? Que a la gente que no tenga ordenadores Eso que dices que tienes un ordenador caquita, ¿vale? Eh, ponerle el Optifine para que mejore el rendimiento, ¿vale? Y la gente que tenga buenos PCs pues lo podrá tirar igualmente Igualmente os digo una cosa chicos Minecraft es engañoso, ¿por qué? Porque Minecraft utiliza un solo núcleo de vuestra CPU Por ejemplo, la mía si tiene seis núcleos Utiliza solamente uno Minecraft O al menos hasta ahora era así por lo que tengo entendido Mirad otro barco Otro barco de estos que salen Al menos pues hasta ahora era así por lo que yo tenía entendido toda la historia Con lo cual ya puedes tener Es que tira de un solo núcleo de procesador Da igual lo pepino que lo tengas Va a tirar de uno Y eso pues lo veo un poco ¿Olo que ha pasado ahí? Lo veo un poco pues mal Oye, Minecraft debería de poder tirar bien todo ¿Qué hay ahí tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Nada, un pequeño budismo para que ahora digo ¿Qué es eso? ¿Que no ha cargado bien todavía? Un barco aquí Este barco tendrá también cofres aquí Es fácil de entrar ¿No? Sí, tiene... ¡Oh! Dos patatas venenosas Tres calabazas Más carbón Bueno, para algo me servirán Ajá Y no tendrá otro cofre por ahí, ¿no? Hola barquito Hola barquito Vale Un momento que todavía me ahogo, chicos Vale Abajo Esta puerta lleva a algún sitio Lo sé yo A mí no me engaña esto Vale, pues va a ser más fácil verlo de esta manera Hacha en mano Así 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 A mí no me engañes Que yo sé que a algún lado tienes que ir Vale, pues si aquí no hay cofre Tiene que estar un poco más atrás, entonces Vale, a ver Ajá Pues se habrá quedado pillado en la arena ¿No? El cofre Hueso o está por aquí Pues no No tiene pinta de estar por aquí O sí Buah, chaval No tengo ni idea, eh A ver Vale 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 Nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí El barco este, ¿vale? O sea He mirado Cago la leche He mirado Y naíta de naíta Así que Si naíta de naíta Yo me voy a mi barca Y sigo explorando Los mares A ver Aquí Y a explorar Que para eso hemos venido Para explorar los mares Que es lo nuevo No está mal O sea Lo de los barquitos está guay A ver Molaría que Minecraft generase construcciones Un poquito más grandes Es un barco bastante pequeño No está mal ¿Vale? No está mal del todo Pero es bastante simple No sé Oye Con esto de la vida en los océanos O los han ampliado O los han dejado igual Eso ahí tengo la duda, eh Y me molaría maestrar un delfín también Si veo que le dais muchísimo apoyo a este vídeo A lo mejor ya para el siguiente Lo domestico un delfín Lo intento, ¿vale? Y vamos por el mundo con el delfín Que seguro que por el mar Vamos mega rápido con un delfín Tiene pinta de correr mucho Aparte de que por la noche salen zombies Del agua y toda la historia, chicos ¿Qué más sale? Veo mucha variedad de peces Me gusta Me gusta la variedad de pescaditos Está muy guay Pero Mira del delfín Qué guay Algo más tiene que haber Algo más tiene que salir ¿Vale? O sea Yo sé que algo más tiene que haber por aquí Y muchas cosas más que no sé Porque por ejemplo Tiene que haber Material nuevo Para hacer alguna nueva equipación Alguna parte nueva Sé que hay un tridente ¿Vale? Que eso pues hay que descubrir también Cómo Y yo no lo sé Mira el delfín que mono Cómo hacer el tridente Aquí hay una especie de construcción extraña Vale, aquí hay un barco Ajá Y aquí si veis Habéis visto Veis, 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 veis Es distinto ¡Oh! Piedra ¡Oh! Chicos, construcción Mirad Y por aquí se supone que se entra Vamos a ver el inventario Vamos a ver si Vale Tengo palos Perfecto Tengo palos Un, dos, tres, cuatro, tres, siete Para hacer antorchas Para no ahogarnos Vale, chicos Oh, mira Y cofre Y cofre ¡Opa! Gran Castile Yo quería saber que había ¡Oh, no, no, no! Todo lo que sale de ahí Todo lo que sale de ahí, loco Uf, habéis dado cuenta Todo lo que ha salido de ahí en un momento Mira, mira, mira Cinco Cinco bicharrales de momento Ven aquí, bicho Ven aquí ¡Pelea! Pero pelea Pero que no te doy Y tú a mí sí Vale, 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 vale No, 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 no Me está Ah, vale, 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 vale No, no, no O sea, la barca no se quema Se quema el bicho ¡Se ha subido en la barca! ¡Que quiere huir! ¡Que quiere huir! Madre mía Madre mía Chicos, esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso Esto es muy peligroso, ¿eh? Porque me persiguen Y la nueva edificación esa la quiero ver Quiero ver qué es Uy, mira los bancos de peces Quiero ver lo que es la nueva construcción esa Y esta A ver, voy a subir al espacio A tope porque pierdo vida Vale, no he recuperado el oxígeno Ahora hay que recuperar todo el oxígeno arriba, ¿no? ¿Vale? Perfecto, rápido esto Vale, vale A ver qué contienen estos cofres de por aquí Mapa del tesoro Vale, un mapa del tesoro, chicos Vale Tengo los zomboides aquí Lo que voy a hacer es subirme la barca E irme Perfecto Vamos a ver el mapa del tesoro que es A ver Ajá Vale Marca que está aquí Bueno, imagino que es aquí, ¿no? Ah, espérate ¿Yo soy el punto verde? Ah, vale Estoy explorando Entonces voy en la buena dirección, ¿no? Porque si estoy explorando el mar En esta dirección Vale Intuyo que yo estoy En la parte azul clarita Más o menos No voy por el medio del mapa del todo Vale, pero creo que voy bien, ¿eh? Mira, hay un barco No sé si es el mapa del tesoro Que marca ese Vale Vale, sigamos por aquí Quizás si voy por aquí un poco Mira delfines, qué guay Vale, ahora me he ido un poco para abajo Tengo que irme un poco para acá Yo creo que es el barco este El que me marca, ¿eh? Oye, el delfín como ha saltado Qué guapo Puede estar muy guapo esto, chicos A ver Vale, me he ido más por abajo ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado Al lado de Notified Ve a la descripción Dale click al link Permitir Notificarme Y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones Del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, bella, bella Sigue viendo el vídeo, anda La islita esta está aquí Mapa del tesoro Uh Encontrar el tesoro Pues el tesoro marca Que está aquí, eh, chicos No sé cómo lo veis No sé cómo lo veis Pero marca totalmente esta isla, eh Mirad La isla Marca aquí Si no me equivoco Tiene que marcar esto Porque la isla Hace esta forma ¿Veis? La isla Hace esta forma Y el tesoro Se supone que está En la punta esta Vale Un momento Vamos a poner antorchas Para que no salgan bicharrales Por aquí Si no me equivoco El tesoro Tiene que estar aquí Ajá Tiene que haber un tesoro Por aquí Al llegar a la isla Por esta parte Se supone Uy, hay un agujerito En busca del tesoro En busca del tesoro, chaval Tiene que estar Por esta zona Entonces Si yo calculo bien Lo mismo no calculo bien Que todo puede ser Ajá Gua, chaval Hay que buscar el tesorito Eso mola En verdad Mola, tío Buscar los tesoros Y tal A ver Un momento Esta isla Un momento Porque esta isla Tiene este agujero De agua Estoy en la isla De abajo Chicos Estoy en la isla De abajo Estoy en la isla De abajo Del mapa Vale Pues vamos a calcular Tiene un hueco De arena ¿No? Si, tiene el hueco De arena Vale El hueco de arena Es así Con lo cual Si hago así Sobresale Vale Pues tiene que ser Para el lado contrario El hueco de arena Me queda a la izquierda Tiene que ser recto Hacia allá Chicos Esa es la isla Del tesoro Esa es la isla Del tesoro Y mi barca Y mi barca Ya sé donde está Venga Y mi barquita Con la que yo llegué Eh, hola Y mi barquita Con la que yo No me la Habrán robado Mira, mira de allí No me habrán robado Los bichos, ¿no? La barca Vámonos, creo A ver Vale, vale Estoy ciego, chaval Vale, a ver Si tienes esto así Tienes aquí el culo De la isla Tiene que ser esto Tiene que ser eso Vale Mirad la edificación Esa de aquí abajo Aquí tiene que haber Algo también, eh Aquí Decidme lo que hay Que vosotros seguro Que ya lo sabéis Pues un momento En esta isla Vale, un momento Voy a poner Un poquito de antocha Vale Yo creo, chicos Que es esta zona, eh El tesoro que marca Creo que es esta zona Sin ningún tipo de duda Porque es Eh, yo llego a la isla Y atrás a la derecha Ya, o sea Aquí Yo creo que es eso, eh Creo que es eso, chicos Vamos a investigarlo Vamos a investigarlo Porque yo creo que sí Que estamos aquí Mirad, hay un barco Ahí también Hay un barco Ahí también Vale Ajá Y aquí yo diría Sí Con la piedra Ese con todo Que tiene que haber Un tesorito Cogemos aire Por dentro Vale Eh, suerte marina ¿Qué? Tres Una caña con suerte marina Tres Venga, chaval Como que eso Nos está chetado Uy, ese bloom Vale, pero sube, 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 sube Suerte marina Tres, chicos Y el mapa del tesoro O sea, es esta isla Es esto Es esto más el barco Vamos, totalmente convencido Caña de suerte marina Tres ¿Sabéis lo que es una caña Con suerte marina Tres, chicos? Uy, la caña ahí abajo ¿Qué hay ahí abajo? Una caña con suerte marina Tres, chicos Os puede dar miles De cosas buenas Vale, a ver Vale No recupero aire Vale Uf Pues, chicos Al barco Creo que vamos a venir Oh En otro momento, eh Vale Aléjate Aléjate de mí Venga, vamos buceando Que vamos más rápido Trelululululululululululululu Buseando voy A la isla de la salvación Que me hogo ¡Adiós! No, era esta La isla de la salvación ¡Adiós! Arqueros, chicos Que no sobrevivo hoy, eh Ya os lo digo que no sobrevivo Alguitas Onda, mire que bien te las dan Desde antes de esto ¡No! ¡Déjame llegar! ¡Cobarde! No dispares tantos paletos A ver, cobarde Jejeje Ahí te quedas abajo Ajá Ahí va Venga Has fallado la flecha Y yo no fallo el flechazo Toma ya Vale, chicos, pues nos llevamos estos Oye, pues la isla del tesoro esta Tela, eh Con el mapita del tesoro Está guay, está guay la isla del tesoro ¿Y por qué sale esto azul? De las antorchas ahora ¿Esto es nuevo o qué le pasa? Anda No sé, no sé Pero bueno, chicos Que la isla del tesoro, oye Ha tenido su tesoro Allí estaba su tesoro Ha estado bastante guay Así que chicos Si os ha molado Reventad el botón de like Y nos vemos En siguientes vídeos Más de Minecraft Si lo petáis ¡Hasta luego!